Música Nos vamos a la derecha, a ver hasta donde llegamos De esa parte ya no me hicieron ¡Vienes a su estilo! ¡Empezó todo! Tranquilo, tranquilo, corazón ¡Ya no pierdas esas millones! Tranquilo, tranquilo, corazón ¡Ya no pierdas esas millones! ¡El Gaby! ¡El Gaby! ¡Vamos, sigilo, Molinario! ¡Ah, claro, ¿no? ¡Purito San José de Baños! ¡Y con cariño! ¡Para ti, mamita! ¡El Gaby! ¡Ah, siempre crees que yo he vivido! ¡A un paso del maizal! ¡Ni imaginaba estar por acá! ¿Los sembríos de qué son este...? Alfalfa ¿Siembran maíz o ya no era? Todavía en enero Pero sí... Siembran, ¿no? Estamos en la nueva carretera Esta es la nueva carretera ¡Carros por Cerralón! ¡Vamos! Vamos a tomar eso! ¡Hoy tomaré! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!